En el vídeo de hoy os voy a contar 5 maneras de realizar fotografías de larga exposición con y sin filtros de densidad neutra cuando... después de la intro. Correcto amigos, las fotografías de larga exposición son una de esas primeras cosas que todos aprendemos y que nos petan bastante la cabeza, tanto a nosotros como a la gente que ve las fotografías, porque realmente le dan un dinamismo, un movimiento a la fotografía absolutamente espectacular. Se han usado históricamente, como digo, para dar dinamismo, para transmitir sensación de movimiento, es muy habitual realizarlo aquí en este tipo de fotografías donde hay agua para que el agua tenga ese efecto sedoso y de sensación de movimiento, en sitios donde las nubes se están moviendo, donde hay vehículos para hacer trazas, en zonas con mucha gente para hacer desaparecer a la gente y que parezca que está todo libre. Y maneras de hacerlo, históricamente solo había una, que era utilizar filtros de densidad neutra que básicamente son unas gafas de sol como las que yo necesitaría ahora para nuestra cámara y evitar que disminuya o para que disminuya la cantidad de luz que entra a nuestro sensor y poder así hacer fotografías de larga exposición. A día de hoy el tiempo ha pasado y podemos encontrar muchas más formas de realizar fotografías de larga exposición incluso sin utilizar filtros de densidad neutra, incluso sin utilizar cámaras profesionales y utilizando aparatitos como este. Así que en el vídeo de hoy os voy a contar cinco maneras, como he dicho en la intro, de realizar fotografías de larga exposición con filtros de densidad neutra, sin filtros de densidad neutra, con cámaras profesionales e incluso con teléfonos de la manera más sencilla posible. Importante, simplemente voy a mencionarlas, os voy a enseñar un poquito por encima cómo funcionan cada una de esas cinco maneras y os voy a dejar un comentario fijado para que me digáis cuál de esas cinco formas os parece más interesante para que desarrolle en un vídeo más largo y os explique paso a paso cómo llevarlo a cabo. Así que vamos a utilizar esta localización maravillosa con esta cascada que tenemos aquí para hacer una fotografía de larga exposición de cinco maneras diferentes, vais a ver los cinco resultados y me vais a decir cuál os gusta más. La primera forma que vamos a utilizar es la más sencilla, no vamos a necesitar nada más que nuestra cámara y el trípode y no vamos a utilizar filtros de densidad neutra y la fotografía va a salir directa desde la cámara. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo, simplemente vamos a cerrar el diafragma lo máximo posible para conseguir disminuir la entrada de luz a la vez que reducimos el ISO a tope y de esa manera vamos a necesitar mayores tiempos de exposición. Como yo lo hago es muy sencillo, simplemente pongo la cámara en modo prioridad a la abertura que es mi método favorito para fotografía de paisaje, cierro el diafragma al máximo posible de lo que me dé la lente, habitualmente f22 suele ser lo normal, algunas lentes se pueden cerrar hasta f32 y bajo el ISO hasta el mínimo nativo posible. De esa manera vais a ver cómo la velocidad de obturación va subiendo hasta conseguir una velocidad de obturación que deberían de ser necesaria para conseguir el efecto deseado. En el caso de este tipo de cascadas, con un segundo tenemos suficiente, con medio segundo tenemos suficiente y lo que tenemos que ver es si con esos dos parámetros, f22 e ISO 100, conseguimos esa velocidad. Ventajas de este método, que no necesitamos filtro de densidad neutra, que es muy rápido, que es muy sencillo, que la fotografía sale directamente en cámara pero tiene algunos contras. El principal es que estamos a expensas de las condiciones, un día como hoy en el que tenemos mucha luz es muy posible que incluso cerrando el diafragma y bajando el ISO no consigamos un tiempo de exposición necesario para la larga exposición y luego que si lo conseguimos la calidad de la fotografía va a perder bastante por el fenómeno de difracción. Al cerrar tanto el diafragma la nitidez va a ser mucho menor que si utilizamos filtro de densidad neutra. Así que, si nos encontramos en unas condiciones como las de hoy con más luz, vamos a tener que pasar al siguiente método y utilizar filtros de densidad neutra. Ok, ya os adelanto que es mi favorito, es similar al anterior pero utilizando filtros de densidad neutra. Filtros de densidad neutra tenemos de muchísimos tipos. Tenemos filtros como estos, que para mi gusto son súper cómodos porque son magnéticos y se pegan directamente en la lente, pero tenemos filtros para el sensor, tenemos filtros de vidrio cuadrado grandes, tenemos filtros de densidad neutra variable que también son bastante cómodos y aquí lo que vamos a hacer es algo parecido, vamos a poner nuestra cámara en prioridad a la apertura también. Vamos a utilizar los parámetros óptimos de disparo, con lo cual la imagen va a tener la mayor calidad posible, en este caso f8, f11 y el menor ISO posible que tenga nuestra cámara y con esos parámetros vamos a ver qué tiempos de exposición nos está pidiendo la exposición, la cámara. En función de eso vamos a poder calcular cuántos pasos tenemos que ponerle con el filtro de densidad neutra. Por ejemplo, si queremos un paso de, o sea, un tiempo de exposición de un segundo, vamos a tener que necesitar un filtro de 3, de 6 o hasta de 10 pasos en función de la luz de ambiente que tengamos. ¿Ventajas de este sistema? Calidad máxima. Estamos disparando con los parámetros óptimos de disparo, siempre y cuando los filtros sean decentes la nitidez va a ser muy muy buena. Además, va a ser totalmente natural porque la exposición va a ser larga directamente en cámara y no vamos a tener que hacer absolutamente nada. Contras, vamos a tener que invertir en un pack de buenos filtros para poder trabajar con una nitidez decent. Si no tenemos filtros, no nos los queremos gastar o simplemente se nos han olvidado los filtros y tenemos mucha luz en el ambiente y no podemos utilizar el método anterior, no os preocupéis porque tenemos otras maneras de conseguir largas exposiciones como las que os voy a contar en el tercer método. ¿Y qué ocurre si no tenemos estos filtros de densidad neutra? Que vamos a utilizar el método de conseguir la fotografía utilizando la cámara y utilizando Photoshop a posteriori. Para ello es muy sencillo, lo que vamos a hacer es realizar muchas fotos como si estuviéramos haciendo un timelapse de la zona donde estamos haciendo la imagen. Lo ideal es poner la cámara en el trípode, puedes poner la cámara en modo timelapse o directamente hacer muchas fotografías utilizando, eso sí, los parámetros óptimos de disparo, menor ISO posible, apertura de diafragma de f8, f11 aproximadamente y una velocidad de obturación la que te pida la cámara. Cuanto más bajo sea, mejor y más sencillo y menos fotografías vamos a necesitar. De esa manera podemos hacer 10, 15, 20 fotos y esas fotografías luego las llevaremos a Photoshop donde utilizando la magia de los objetos inteligentes y de un método de apilamiento muy especial vamos a fusionar todas las fotografías en una sola y se va a crear esa larga exposición que tenemos. Ventajas de este método, no necesitamos filtros de densidad neutra, da igual la luz que haya en el ambiente e inconvenientes que vamos a tener que realizar muchísimas fotografías, van a ocupar más espacio y sobre todo que no nos vamos a ir a casa con la foto, vamos a tener que hacerla en Photoshop y eso requiere un pequeño trabajo, que si os interesa ya sabéis en el comentario fijado os explico paso a paso como apilar las fotografías para conseguir una larga exposición partiendo de múltiples imágenes. Si por cualquier motivo solamente has hecho una fotografía, no tienes filtros de densidad neutra y hay mucha luz en el ambiente, la cosa se empieza a complicar, pero vamos a poder salvarlo con el cuarto método que te explico a continuación, en el cual vamos a utilizar una sola fotografía tomada con nuestra cámara y Photoshop para realizar esa larga exposición. En este caso la larga exposición va a ser totalmente fake, la vamos a tener que forzar. Para eso vamos a utilizar un filtro que encontramos en Photoshop, el filtro de movimiento, en el cual vamos a poder indicarle con ciertas trazas de movimiento cómo se tienen que mover las partículas de agua. ¿Ventajas? Vamos a necesitar solamente una foto, no vamos a necesitar filtros de densidad neutra, nos da igual las condiciones que tengamos de luz en el ambiente y como contras, la más importante, vamos a fakear, con lo cual no va a quedar absolutamente perfecto. Si queremos que quede muy creíble, vamos a tener que trabajarlo bastante en Photoshop con máscaras, con máscaras de luminosidad, para evitar que ese movimiento afecte a cosas que no sean el agua y nos va a dar un poquito más de trabajo, pero vamos a poder salvar nuestra fotografía. Si aún así no tienes filtro de densidad neutra, si la luz es demasiado larga, si no has hecho múltiples fotos y no tienes una cámara con la que hacer la foto, vamos a poder realizar nuestra fotografía de larga exposición utilizando nuestro smartphone. A día de hoy todos tenemos un smartphone con el que hacer increíbles fotografías y la larga exposición no va a ser un inconveniente. Para ello simplemente lo que vamos a tener que hacer es utilizar el smartphone de la manera más estable posible. Yo recomendaría un mini trípode, pero evidentemente muchas veces lo tenemos que hacer a mano. Son tan buenos los algoritmos que tienen a día de hoy los smartphones, que si eres capaz de mantenerte lo suficientemente estable con la mano, vas a conseguir un buen efecto. Si puedes, utiliza trípode. La manera de hacer la larga exposición es similar a lo que os he comentado, los métodos anteriores con Photoshop, pero lo hace de manera interna y automática el teléfono. Para ello, prácticamente tanto en Apple, en iOS como en Android, vas a tener un montón de aplicaciones que te lo van a hacer automáticamente. Os la dejo abajo en la descripción del vídeo. En iPhone, por ejemplo, utilizando iOS, simplemente poniendo el modo Live View, vas a poder hacer tu fotografía, vas a hacer la foto y te vas a meter dentro del menú de la fotografía y activas el modo larga exposición y automáticamente vas a ver como tu imagen estática se convierte en una larga exposición. Ventajas, no necesitas absolutamente nada, ni cámara, ni condiciones de luz, ni filtros de densidad neutra, ni trípodes, nada más que tu teléfono, que siempre lo llevas a mano. Inconvenientes, los resultados no van a ser espectaculares. Si lo que quieres es la fotografía para compartir por teléfono, para compartir en Instagram, va a quedar bastante bien. Ten en cuenta que normalmente se corta un poquito de la fotografía original para hacer ese proceso, pero la calidad no va a ser espectacular. La larga exposición es fake, con lo cual no es una larga exposición natural. Un ojo bien entrenado enseguida se va a dar cuenta. Pero como digo, los resultados son más que decentes y cuando no tengas cámara te recomiendo que lo utilices. Así que estos han sido los 5 métodos para realizar fotografías de larga exposición. Ya os he comentado en el comentario fijado, dejadme cuál es vuestro método favorito y sobre todo, qué método de estos 5 queréis que desarrolle de manera más extensa. Así que nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Ya sabéis que este vídeo está, como siempre, patrocinado por el mejor patrocinador, yo mismo. Processing Raw, vuestra academia online de fotografía y de vídeo, donde podéis ver cómo se hacen estas fotografías, cómo se procesan estas fotografías desde dentro, amigos. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.